El siguiente ponente es Adrián García. Adrián García es físico, es máster en sistemas complejos, es divulgador profesional, o sea, ojo, está cobrando por ello y puede vivir de ello, es como un unicornio. Es impresionante. Y yo creo que os va a sorprender bastante, así que yo creo que un aplauso enormérrimo para Adrián García, miembro de Big Bang. Sin esto era difícil. Le debo mucho como científico a los Power Rangers. Por si no habéis visto nunca un capítulo de los Power Rangers, os cuento rápidamente de qué va la cosa. Rita Repulsa es una señora malvada que vive en la luna. Su mayor aspiración en la vida es conquistar la Tierra. Para eso tiene un plantel de monstruos bastante desagradables de ver que dan mucho miedo. Por otro lado, tenemos a Zordon, que es una cabeza fantasma, que vive en un tubo de ensayo. Zordon recluta a un grupo de jóvenes americanos, les da unos trajes de colorines, como si fueran unos parchís karateka, y los manda a luchar contra el mal. Normalmente, en un capítulo estereotípico de los Power Rangers, los Power Rangers van a luchar contra el monstruo y están a punto siempre de vencer. Sin embargo, Rita aparece y grita «Haz crecer mi monstruo», que es una frase que yo uso mucho en el ámbito de lo privado. Entonces, el monstruo crece hasta alcanzar unas proporciones titánicas y, claro, los Power Rangers no tienen nada que hacer. Zordon, que es muy listo, esto lo tenía preparado, obviamente, y lo que hace es que los Power Rangers llamen a sus Zords. Los Zords son unas bestias mecánicas, robóticas, inspiradas en animales prehistóricos. Y cada Power Ranger tiene su Zord particular. Tenemos el Zord Smilodon, el Zord Triceratops, el Zord Mammoth, el Zord Pterodáctilo y el Zord Tiranosaurio Rex. Los Zords van a luchar contra el enemigo y, sin embargo, no consiguen derrotarle. Zordon, esto también lo sabía. Entonces, lo que tiene planeado es que los Zords se puedan combinar en un robot antropomórfico gigante llamado Megazord. Que no os confunda el nombre, un Megazord, son solo cinco Zords, no diez elevado a seis, como podría indicar su nombre. Ahora, el Megazord sí que acaba fácilmente con el enemigo y, bueno, el enemigo explota en una bola de fuego mientras posan a cámara y tal. Y así acaba, básicamente, un capítulo típico de los Power Rangers. A mí, de pequeño, lo que me llamaba la atención era que los Zords no eran capaces de vencer al enemigo, pero sí lo era el Megazord. ¿Por qué? Si el Megazord estaba compuesto de los Zords, tendría que ser lo mismo, ¿no? Pues esto, Zordon, lo tenía todo calculado. ¿Por qué resulta que Aristóteles es Zordon? ¿Por qué? Os preguntaréis. Aristóteles, como buen griego antiguo con barba, decía muchas cosas interesantes. Y una de esas frases célebres que se le suelen atribuir es esta. El todo es más que la suma de las partes. O lo que en realidad quiso decir, el Megazord es más que la suma de Zords. Claro que, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace que la suma de los Zords sea más que el Megazord sea más que la suma de Zords, por separado? A esta cosa extra, este poder, en este caso, que surge de tener un sistema en el que varios elementos interactúan, se llama propiedad o fenómeno emergente. Y para que surjan estos fenómenos emergentes necesitamos un sistema complejo. Un sistema complejo es aquel en el que tenemos muchos elementos que están interactuando entre sí. Entonces, de esta interacción aparecen cosas nuevas que no estaban intrínsecamente en las propiedades de sus elementos. Antes de que perdamos la cabeza, aclarar que complejo no significa complicado. Un cubo de Rubik es complicado. Pero no es complejo. En realidad, tiene un mecanismo muy simple. Tiene unas reglas determinadas. Y si partes de una misma condición inicial, de la misma condición inicial, para llegar al final, el camino será siempre el mismo. En cambio, haber venido de vuestra casa aquí es algo complejo. Porque habéis tenido que transitar por una ciudad que tiene coches, tiene semáforos, tiene personas, tiene muchísimas variables que habéis tenido que tener en cuenta para venir hasta aquí. Y espero que venir hasta aquí no haya sido complejo. No haya sido complicado, pero sí ha sido complejo. Entonces, el Santa Fe Institute, que es la institución más grande en el estudio de los sistemas complejos, la que más relevancia tiene, define la complejidad como esto, como aquello que surge en cualquier sistema en el que muchos agentes interactúan entre sí y se adaptan a sus entornos. Bien, esto es una definición súper abierta, que es una cosa que a los físicos no nos gusta nada. Pero claro, al ser una definición tan abierta, nos permite meter dentro de los sistemas complejos a cosas tan dispares como praderas de Posidonia, Internet, patrones de estos reninos que vuelan, el cerebro, todo esto son sistemas complejos. Incluso vosotros sois sistemas complejos. No sois ninguna célula en particular de las que os... No sois ninguna de vuestras células, sois la propiedad emergente que surge de la interacción entre todas vuestras células. La vida es una propiedad emergente. Los sistemas complejos están por todas partes y hay que estar preparado para poder analizarlos y luchar contra ellos. Imaginad, por ejemplo, que tenemos a nuestro grupo de héroes, a los Power Rangers, igual aquí no los... porque como no llevan el traje de colorines no sabéis quiénes son, pero bueno, son estos de aquí. Están tomando un helado tranquilamente en el centro juvenil de Angel Grove, que es lo único que hacen en la vida. Y pues Rita Repulsa, envía uno de sus esbirros, en este caso a una cabeza gigante de cerdo con un gorro romano, pero lo envía a la otra punta de la ciudad. Los Power Rangers, como buenos ciudadanos americanos, cogerán su coche y irán a luchar contra el monstruo enemigo. Un coche, por cierto, que los Simpsons ya predijeron de lo feo que era. Pero cuando los Power Rangers salen de su pequeña ciudad y llegan a la autopista se encuentran en un panorama desolador. Un atasco. Y ahora seguro que los que conducís de aquí os habréis encontrado en una situación similar, en una autopista. Un atasco fantasma. De esos que está el tráfico parado, pero no parece haber ninguna causa. Y tú, de hecho, cuando pasas un poco el atasco no había nada que lo generara. Y sin embargo, ocurre. A mí me ocurre prácticamente cada mañana. Entonces, como buenos físicos vamos a intentar analizar este problema desde un punto de vista de sistemas complejos. Lo que hacemos los físicos cuando queremos abordar un problema es plantear un modelo sobre lo que vamos a estudiar. En este caso vamos a imaginarnos, como estamos en autopista, vamos a imaginarnos una carretera recta. Lo hacemos de un solo carril porque ya hay gente que le va justo a usar los intermitentes, pues no vamos a complicarlo por ahora. Vamos a poner dos reglas a nuestros coches del modelo. La primera regla es que, bueno, somos Power Rangers pero no podemos saltarnos las leyes a la torera. O sea que vamos a intentar acelerar lo máximo posible pero siempre respetando los límites de velocidad que es muy importante. La segunda regla es que no vamos a querer chocar con el delante. Entonces, cuando veamos que nuestra distancia se ha reducido, reduciremos nuestra velocidad. Sin embargo, hay un tercer ingrediente que hay que tener en cuenta cuando modelamos este tipo de cosas y es que los humanos somos impredecibles y por impredecibles quiero decir idiotas perdidos. Entonces, hace falta una regla más y esa regla más es, bueno, un fenómeno un poco aleatorio y es que con cierta probabilidad los coches pueden reducir un poco su velocidad. Esto puede estar provocado porque te distraes, porque estás cazando Pokémon con el Pokémon Go, cosa que no hay que hacer mientras conduces, porque te has pasado tu salida, ese tipo de cosas. Unas reducciones aleatorias, muy pequeñas. Pues bien, tenemos este modelo y aquí tenemos la primera línea horizontal es nuestra carretera a un instante determinado de tiempo. Cuando ha pasado un cierto tiempo, el coche azul que va un poco despistaete, bueno, está en la luna de Valencia o como lo llamáis aquí la luna, reduce un poco su velocidad. Claro, esta reducción de velocidad hace que el coche rojo que le precede también reduzca su velocidad para no chocarle. Vemos un poco lo que pasa, es bastante intuitivo. Los coches se irán un poco acumulando y aunque el coche azul solo haya reducido su velocidad un instante determinado y luego vuelva a acelerar, ya la ha cagado. Porque los coches que van detrás irán frenando poco a poco porque el tiempo que tienen de frenar y volver a acelerar es más corto. Entonces aquí empezamos a ver un poco lo que pasa. Vemos que se empieza a hacer una acumulación de coches y esta acumulación de coches va viajando en sentido contrario al sentido de la marcha. Si este tipo de simulación la hacemos un poco más a lo grande tenemos algo así. En este gráfico cada línea horizontal es la carretera y cada punto negro es un coche. La línea de abajo es la misma carretera un tiempo después. Bueno, lo que podemos ver claramente es que se generan unas manchas que viajan en dirección contraria al sentido de la marcha. Es decir, los coches van de izquierda a derecha y el atasco se está generando de derecha a izquierda. Está viajando hacia atrás. Y aunque el coche que lo ha generado que en este caso sería este de aquí al final de la simulación ya ha desaparecido de la gráfica el atasco sigue ahí. Es un atasco fantasma que no se ha producido por nada más que una deceleración momentánea pero este atasco sigue existiendo y se va propagando hacia atrás de manera espontánea sin haberle puesto ninguna regla más que las tres que os he comentado. Aquí, bueno, para los más jarcoretas podemos ver que hay un cambio de fase. Aquí tenemos la velocidad media de los coches en la carretera y aquí la densidad de coches. Vemos que cuando hay una baja densidad de coches todos los coches van bastante rápido en cambio cuando pasamos un cierto umbral la velocidad media de los coches empieza a disminuir muchísimo y abruptamente. Esto se conoce como un cambio de fase no vamos a entrar ahí. La simulación se puede hacer más grande todavía. Incluso este modelo ha sido testeado en experimentos controlados una rotonda gigante y también en carreteras reales en autopistas reales. Estos son datos observacionales de un atasco tal como los que os he enseñado un atasco fantasma que se generó de la nada y que fue viajando el atasco hacia atrás sin que nada lo provocara. Bien, los Power Rangers pues no tienen mucha opción para evitar esto porque realmente en una autopista la única opción es aumentar el flujo de coches pero claro no vas a construir otro carril ahí al momento. Entonces, pues bueno, podrían haber cogido el coche la moto o acordarse que su coche podía volar y se hubieran ahorrado todo esto. Bien. El año 1992 fue un año muy importante en mi vida. Por una parte estrenaron Kyureuru Sentai Siu Ranger que un año después llegó a Estados Unidos como los Power Rangers. También nací yo, soy este joven atractivo de aquí y los científicos alemanes Nagel y Schrockenberg publicaron este artículo en el que planteaban el modelo de Nagel-Schrockenberg que es el que os acabo de explicar antes. Este modelo se puede luego complicar todo lo que quieras añadiendo más carriles añadiendo dinámicas un poco más complejas. Cuando me explicaron este modelo en los últimos años de carrera a mí me llamó muchísimo la atención de que los físicos se metieran en este tipo de cosas y al final pues acabó derivando en que yo me dedicara a la divulgación de sistemas complejos. Pero esto es Ocmios contando revoluciones. ¿Dónde está la revolución aquí? Nos acabas de explicar algo que hemos visto todos. Pues la revolución realmente está en el enfoque. Los científicos llevan siglos yendo a lo más pequeño, a las leyes fundamentales, a lo más elemental de la naturaleza. Hemos visto muchísimas charlas de cosmología, de cuántica, porque es realmente lo que hace la mayoría de físicos. Sin embargo, hay un enfoque un poco diferente que es estudiar los fenómenos efectivos, estudiar los sistemas en su totalidad. Si estudiamos cómo funciona perfectamente un coche, ¿seremos capaces de entender cómo funciona el tráfico rodado? Entendiendo perfectamente el funcionamiento de una sola neurona, ¿seremos capaces de entender cómo aparece la consciencia? O, si sabemos cómo funciona un cerebro, podemos predecir algo sobre el mercado de valores. ¿El mercado de valores no es más que cerebros conectados entre sí? Bien, esto rompe un poco con la idea de que la física es solo química aplicada, ¿no? Esta viñeta famosísima de Randall Munro. Phillips Anderson en un famoso y polémico artículo en Science decía que la habilidad de reducirlo todo a las leyes fundamentales de la naturaleza no implica que luego seamos capaces de partir de esas leyes y reconstruir todo el universo. Decía además también pinchando un poco que cuanto más sabemos de física de partículas menos relevancia parece tener esto en el mundo que observamos y mucho menos en la vida cotidiana de la gente. Es un poco exagerado en mi opinión, ambas posturas deben coexistir, ¿no? Pero bueno, quería explicaros que hay otra forma de acercarse a la naturaleza que no es yendo a las leyes fundamentales sino entendiéndola como un todo. Cuando fui creciendo dejé de seguir los Power Rangers sin embargo ellos nunca dejaron de sacar temporadas con cada vez más nombres más locos Power Rangers Fuerza Mística Power Rangers Dino Trueno Power Rangers Revoluciones por Minuto Power Rangers Rescate a Velocidad de Alud Power Rangers Ninja Acero Power Rangers Super Ninja Acero etc. Sin embargo añadieron una novedad que a mí me pareció muy interesante y era que de vez en cuando normalmente una vez por temporada los Power Rangers se encontraban con un enemigo que no eran capaces de vencer por sí mismos. Lo que hacían los Power Rangers en ese capítulo era invocar a Power Rangers de temporadas pasadas. Cuando empezaban a colaborar los distintos Power Rangers de distintas épocas conseguían vencer al enemigo. Este tipo de capítulos me recuerda mucho a la portada que publicó Nature hace unos años a favor o como una oda a la interdisciplinaridad. Y es que los sistemas complejos es una ciencia muy interdisciplinar en la que es necesaria la colaboración entre distintos campos del saber y distintos tipos científicos distintos tipos de mentalidades. Es muy fácil rodearte de gente que se ríe con tus chistes sobre los coeficientes de que los escordan pero para entender cómo funciona el cerebro necesitas biólogos necesitas químicos necesitas bioquímicos necesitas incluso físicos. De los Power Rangers aprendí que los sistemas complejos te pueden ayudar a vencer un enemigo más grande como en el caso de los Megazords y que incluso es necesario colaborar con gente de otros universos como en el caso de los capítulos especiales. Así que bueno ya que me han enseñado tanto los Power Rangers antes de enfrentarse a un enemigo decían a metamorfosearse. Yo creo que les podemos enseñar y que en lugar de decir eso digan a interdisciplinararse. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!